Fue encontrado el cadáver de un joven de 23 años en las aguas del río Sama. Los familiares del Oxiso, quien residía en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, piden justicia ya que según ellos, todo apunta a que se trató de un asesinato. Janet Fernández, se nos amplía. Según sus parientes, la noche del pasado miércoles, Yoangel Jiménez Martínez, de 23 años, se encontraba en su residencia en el sector Los Guandules, donde lo fueron a buscar dos individuos. Mi hijo, mami, llevo ahí mañana. Salió aquí con dos amigos. Y mi hijo no apareció hasta hoy muerto con un disparo en la cabeza. Mi hijo, me lo mataron, me lo mataron. Nosotros que quedemos en justicia con mi sobrino, porque lamentablemente, supuestamente estaba acostado y lo llamaron. Y esa vez se fue a tazón de hoy que lo encontramos. Por el caso están detenidos un hombre identificado como Arón Alberto Santana, y otro apodado como El Chamo, que no se sabe de su paradero. Estos serían supuestamente con las últimas personas que tuvo contacto el oxiso. El cuerpo de este joven fue encontrado en avanzado estado de descomposición y según sus familiares con signos de violencia, en el sector Lengua Azul de Santo Domingo Oeste, justo al otro lado del río, en medio de las dos embarcaciones. Nosotros presenciamos el cadáver en el río. Yo vi con mis propios ojos que tenía un tiro de entrada y salida. Y nada, estaba decompuesto ya, tenía dos días prácticamente. El cuerpo de Joángel fue llevado a patología forense para los fines legales correspondientes. Janet Fernández, Noticias Telemicro.